Amigos de Bravísimo, soy Henry Laguado, director del Festival de Cine de Bogotá. Los invito a que venga al festival del 22 al 30 de octubre. Deja que tu lengua sea tan nácida, que desvanezca argumentos y traer al Festival de Cine de Bogotá. Hola amigos de Bravísimo, mi nombre es Eugenio Zanetti. He tenido el honor de que mi película Amapola abra el Festival Bogocine, Internacional de Cine, este día sábado, hoy, para ustedes. Pueden verla también en el último día de proyección, así que juro que la vean. El Festival de Cine de Bogotá está hecho para los bogotanos y para la gente que en este momento esté en la ciudad. Es un festival que tiene cine, largometraje, competencia. Hoy en día iniciamos con una película sensacional, Amapola, del director argentino Eugenio Zanetti, que ha estado aquí en la ciudad, está por irse, entre otras cosas. Con él se encuentra también un director filipino, Sub Dulay, a una directora venezolana, Patricia Ortega. Amapola es una película muy peculiar porque viaja en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Y nos lleva hacia adelante y hacia atrás y propone una visión distinta de nuestra vida, nuestro destino. Tiene una forma casi de comedia. Creo que es una película distinta y que les va a gustar y fue muy reconfortante abrir el Festival de Cine con ella. ¿Por qué pensás que hay gente que siempre consigue lo que quiere y hay otros que por más que traten y traten no consiguen nada? Fuera de la parte que es largometraje en competencia, tenemos documentales sociales de impacto, un poco sobre el conflicto que nos está pasando aquí en Colombia, pero también los conflictos que hay allá afuera. Películas del medio ambiente, en el Jardín Botánico ustedes pueden ir a las 6 de la tarde, en La Maloca ustedes pueden ver allá las películas sobre el tema del agua, entre otras cosas. En la Fundación Gilberto Arceita Vendaño hay una muestra para niños por las mañanas y este sábado a las 3 de la tarde los niños ciegos podrán ir a ver cine. Tenemos un homenaje que se le hace a Fernando La Verde con la película La Pobre Viejecita. Le hemos puesto lo que llaman audiodescripción. Los niños invidentes y la gente que esté con ellos, por favor, que vengan a degustar de esta película. Esta es una fiesta que se hace para el cine en la cual también hemos estado, por ejemplo, en las cárceles, hemos estado llevando cine a la distrital y a la modelo y en 6 colegios estamos llevando cine como se hacía antes, o sea, con un proyector, con cinta, eso ya se está acabando y nosotros estamos llevándole a los muchachos, a las muchachas, como era lo que hasta hace poco, como se proyectaba el cine. Estamos haciendo una especie de arqueología del cine. Bueno, este es el festival, es la versión 31, creo, del festival. Es un festival muy afirmado, muy importante, que tiene muchas áreas muy interesantes, una de documentales muy desarrollado y para mí es una gran felicidad estar en Bogotá en este festival. Es un festival que aprecio mucho. 158 películas están rodando en este momento para que ustedes las vean. Usted, amigo de Bravísimo, nos estamos esperando en el Festival de Cine de Bogotá. Consulten nuestra página web www.bogocine.com, entran a nuestras redes sociales, ahí está toda la información que necesitan para que ustedes se diviertan, gocen, que pasen un buen rato. El Festival de Cine de Bogotá va hasta el 30 de octubre, los estamos esperando. Vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!